¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Señor Carlos Adnes. ¿Qué tal? Es un placer tenerle hoy aquí. Me honra profundamente en el corazón. Estamos en el vídeo diario de... Estamos en el vídeo diario de youtube.com barra Valentí está loco. Está bien que lo digas tú porque hay que introducirse a todos. Me presento para los señores fanes y fanas y flanes y compañía de Carlos Adnes porque esto lo vas a compartir en Facebook. Ya, pero me tendría que haber hecho el moño un poco mejor, que lo llevo así muy de... Lo has pillado. ¿Llevas un moñas aquí puesto? Sí, un moñas. Ah, pero no me ha avisado. Me ha dicho, oye, ¿puedo hacerte por la calle un videogame? Claro. Videogames. ¿Un videogames? Sí, tío, ¿qué? La canción de Lana el Rey. Ah, no, pensaba que hablabas de los youtubers gamers. No eres gamer, yo. No eres gamer, ni youtuber. No me consumo. No, pero youtuber, pero tendrías que hacer vídeos, tío. Como los de Monteperdido. Eso me dices, pero es que ya veremos. Bueno, a ver, yo me estoy presentando a tu audiencia. Podéis ir a youtube.com barra Valentí San Juan o youtube.com barra Valentí está loco. Os cansaréis de correr, ¿eh? No, que corro soy yo. Los vídeos me canso. Hago, a ver, hago ultramanes y airomanes y ultramaratones y todo eso, pero en cambio... Traducido a la gente que no practica matadas intensas. Sí, pero en las que uno luego cuando acaba, ¿qué? Pues muere. A ver, revive, ¿eh? Sí, no, porque son grandes distancias, carreras de larga distancia, donde sufres mucho, disfrutas mucho, pero sobre todo aprendes cosas de la vida y esto está guay. Y luego, además, hago unos vídeos diarios que dejo aquí, diarios, semanales, que dejo aquí un enlace aquí debajo. Eh, ¿has visto qué enlace que tengo aquí? Que hago un enlace donde de repente pongo música, a veces pongo Betusta Morla. A veces pongo Betusta Morla, a veces pongo Loco, pero a veces tienes un punto de personalidad y pones un poco de música guapa. Y he puesto Monteperdido. Ha puesto Monteperdido. No lo has compartido esto tú, ¿eh? Ah, pero bueno, porque no podía. Pero ahora sí que pasa si lo voy a hacer. Bueno, hoy lo hago. No. Eh, di la verdad, va, cuéntale a la gente... Ah, es que, un momento, yo me he presentado a los tuyos. facebook.com barra Valenti San Juan, twitter.com barra Valenti San Juan, pero lo que no hemos hecho es que... Pero yo tengo que presentarme o me lo puedes poner aquí, aquí, me lo puedes poner aquí. No, tío, porque nunca he edito el vídeo, con lo cual no pongo... O sea, que aquí no va a haber nada. En este espacio, aquí, no puedes poner Carlos Sández, con dos S. Puedo, pero es que no he edito. No, 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 no. Twitter.com barra Carlos Sández, o sea, se empalman las dos S y al final hay dos S más. Sí, como en las nazis. Entonces, lo que hace grande a Carlos Sández es básicamente... Los tacones estos. Es que, es que tú eres muy alto, cabrón, tío, soy... Déjame, tú, baja, 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 así, 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 así. Lo que le hace grande a este tío es que, una, ilustra de puta madre, dos, escribe unas letras preciosas. Antes me ha dicho, tú no digo estos que haces, los calcas, ¿no? El tío tiene papel carbón y va calcando. No, no, doy para papel carbón. Papel carbón. Pan natural, como dice Ponset. Entonces, este tío es buenísimo por las letras que haces, por las ilustras. O sea, tu cara es mucho más ancha que la mía. Porque la mía es mucho más ancha. Vale, yo he visto el sin efecto aquí. Hostia, tú. Que me venga un invitado al canal y, bueno, en fin, entonces, para la gente que ya me conocéis y estáis en mi canal, yo os lo estoy presentando a él, me abrí el jefe que, parece que me hayas encogido aquí. ¿Me estás llamando que tengo unos mofetes? Me ha soltado el pelo porque no... Claro, yo he pasado una cosa. Yo, cuando me hicieron persona, me chaparon para abajo, ¿no? O sea, me vivieron y me chafaron. No te desvíes. Pero, en cambio, un momento, pero a él le chafaron por los lados y se ha quedado como apretaico, ¿no? Como tal. A ver, es que hombre... Entonces, a ver, la cosa era que tus dibujos son muy buenos, tus ilustraciones son muy buenas, pero todos los que me... Ahora se ha ido a peinar el tío. Todos los que me preguntasteis cuál es la canción que aparece en el vídeo del Camino de San Juan, que, para los que no lo sabéis, era hacer el camino Monteperdido. Ah, del Sarnes. Sí, del Carlos Sarnes. Es un hitazo. Escucharla. ¿Cómo va la canción? A ver. Bien, además, tú hiciste una versión que le quitaste como unas cosas... Yo se la pasé por pistas a Rocío Valentí. ¿Has visto? Me he soltado el pelo para que mi madre me reconozca. Y si no, nos dice... Va, 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 corre, corre. Hizo la versión, se la pasé por pistas y quitó una parte que yo le llamo el Frenchie, que es como unos teclados que suenan, se lo quitó y suena guay. Y hay gente que me ha dicho, tío, ¿la has cagado con tu versión de Valentí? Muelaba más. ¿Lo dices en serio? Durísimo, pero real. Hostia, DJ MC GG Valentí. 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 Y no, porque era... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que la encontraba como más desnuda. Y... Y a ti el desnudo siempre te ha seducido. Sobre todo el masculino, ¿eh? No, 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 sí, está bien. No, no, no. Y a mí el desnudo femenino ahí ver un... Perdón, es que ahora me diréis que es un comentario machista. No, da igual. Sigamos hablando de las ilustraciones. En fin, resulta que... No, que no estábamos hablando de tu música. Entonces, si escucháis su música, canciones como El día que hizo Más Viento que Nunca. Es que mola a ti, ¿eh? Me encanta. Hoy es el día. Me encanta. Me encanta El Cazador y de la Serpiente. Un poquito son bandas sonoras de vídeos de correr al final. Sí, sí. Yo hago las canciones pensando a veces en que las voy a escuchar en el coche. Porque, claro, nunca me he puesto a correr como tú, pero igual encaja, ¿no? Sí. En el mundo trip, el tema musical. Encaja mucho. De hecho, hay dos canciones de De La Fe que al ponerlas, las acabé poniendo y la primera opción era Hoy es el día y el día que hizo Más Viento que Nunca. No, pero no me pongas en comparación con De La Fe. ¿Por qué? A mí, porque eso va a tomar nada más. ¿Por qué? Ahora no quiero ser aquí el sustituto. ¿Qué sustituto ni qué sustituto, hombre? No, no, la verdad, muy bien, muy bien su música. Escuchadla, la encontraréis en Spotify. Dejo aquí abajo también un link. Ah, o sea, para ti sí que puedes poner el link y para mí no. No, no lo has entendido bien. Lo dejo abajo en la descripción. No aparece aquí. Es abajo en la descripción. Vale, vale, vale. Es que es mi canal, entonces en mi canal hago lo que quiero. Sadness, te encontrarán también en YouTube con videoclips, etc. Y... Es un Bebo. Bebo, ah, yo también. Mola tener Bebo, ¿no? Sí, mola Bebo. Mola, mola Bebo. Es un Bebo, hemos hecho un documental que está guay también. Monte Perdido. Monte Perdido. Muy guapo, muy chulo. Y seguidle. Todos los que me preguntabais cuál es la canción que aparece aquí y estad atentos porque... Pues la hizo este tipo, la hizo este tipo, cogió la copia allá de acá y se la sacó. Es argentino. En el vídeo final. Porque sabes que nos ve gente de Argentina. Sí, y de Chile. Saludos. Y de Colombia. Saludos. Y de México. ¡Viva México, cabrón! Pues eso. Entonces, los que preguntabais ya lo sabéis. Y tengo que hacer una explosiva muy rápida. Muy rápida. A este señor lo que le hace grande yo ya lo sé, pero pronto, haciendo cosas juntos, os lo explicaré. Y ¿sabéis cómo se acaban los vídeos en este canal? La crema. ¡Viva México, cabrón! ¡Viva México, cabrón!